El proyecto se llama Bicicletas Tandem. Bien. Entonces empezó, vino un chico llamado Mauro Cufia, me preguntó si yo no podía hacer bicicletas doble, y yo le dije que no porque no tenía tiempo, y después le pregunté para qué era y me dijo que era para personas no videntes, entonces bueno, me interesó y se lo tiré a la directora donde yo trabajo, que es la Escuela Santana de Gessler, y bueno, me dio el ok para hacer, construirlas ahí en la escuela, tenemos un pequeño taller. Y bueno, hicimos el proyecto con la primera bicicleta, donde la hicimos con los chicos de cuarto y quinto año, y se la trajimos a los chicos de Miremos Juntos, acá de San Carlos, para que la prueben, vinimos a la Plaza San Martín, y bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda, no solo para ellos, sino para los chicos de quinto año que vinieron a acompañarnos a traer la bicicleta, la verdad que se disfrutó un montón. Y bueno, a partir de eso, otra docente, Lorena Rodríguez, que es una profe de geografía, presentó en Ingenia el proyecto, en donde se consigue el dinero, si el proyecto les interesa, se consigue el dinero para trabajar sobre ese proyecto, y bueno, conseguimos para hacer cuatro bicicletas más, las cuales se las donamos a Miremos Juntos Tres, y después arrancó un convenio con la Facultad de Diseño Industrial de la Católica de Santa Fe y de Rosario, en donde les llevamos una bicicleta a ellos, a cada facultad, la de Rosario y la de Santa Fe, y bueno, entonces ellos lo que hicieron es ver la bicicleta que habíamos hecho nosotros, y a partir de eso, hicieron diferentes diseños, la cual, bueno, en estas vacaciones estuvimos yendo, donde presentaron, adelante del docente, adelante la directora, y hubo Pérez Lindo, que nos acompaña siempre, fuimos a ver la presentación, y bueno, en la Facultad de Santa Fe, hicieron dos diseños nuevos, y en la de Rosario, cinco, así que bueno, tenemos para este año, trabajar sobre esos diseños que han hecho los chicos, obviamente que ya con otra estructura, otra visión, ya buscándole ya más los detalles, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a trabajar con los chicos de cuarto y quinto, yo por el momento voy a hacer dos por año, dos cuartos y dos quintos, los dividí en dos grupos, y bueno, ellos eligieron de las siete que construyeron los chicos los diseños, vamos a hacer cuatro en principio, y bueno, la verdad que es un proyecto hermoso, porque se lo vamos a estar dando a las personas que precisen, ¿no es cierto?, de la zona, y si es posible, de todos los lugares que precisen, ¿no es cierto? ¿Ya comenzaron a trabajar en esta nueva tanda de bicicletas? Sí, sí, lo que estuvimos ahora, porque por los paros tuvimos solamente una sola clase, es dividir los grupos, y elegir el proyecto que van a diseñar, y ya empezamos a pedir bicicletas, por ahí lo hacemos con bicicletas antiguas, viejas, o para restaurar, que bueno, gracias a la comuna de Hesler, que nos donó un importe a través de Vicky Tejeda, donde compramos herramientas que nos hacían falta, un compresor que no teníamos, una soldadura, máscaras, llaves, así que bueno, recontentos con eso también, porque vamos a poder trabajar más cómodo y más tranquilo. Y los chicos, bueno, se reengancharon, porque la verdad que está bueno el proyecto, y ojalá podamos llevar a cabo todos los diseños que han hecho, algunos son medio sofisticados, no va a costar por el tema de infraestructura, pero bueno, vamos a tratar de llevarlos a cabo. Estos modelos que van a crear ahora, ¿van a ser entonces donados a las personas que lo necesitan? Exactamente, en un principio estuvimos hablando con otra persona, quería hacer una investigación o un censo de las personas videntes que hay en el departamento de San Jerónimo, que es donde nosotros pertenecemos, la escuela de Hesler, y bueno, la verdad que estaría bueno, porque por ahí ya la estuviésemos dando a personas que por ahí la precisen. Por ejemplo, uno acá en el pueblo se maneja diferente, pero en una ciudad, por ejemplo, estamos... Uno de los diseños es, adelante, la persona vidente, es una persona mayor y atrás va a poder ir un niño a partir de 6 años. Así que eso está bueno, la madre puede llevarlo al colegio, hacer los mandados, que por ahí en una ciudad, en colectivo o a pie se hace difícil. Y bueno, yo creo que con la bicicleta lo van a poder hacer tranquilamente. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. No, gracias a vos y bueno, ojalá que este proyecto siga creciendo, porque solamente no es para personas no videntes, por ahí la idea también está para trabajar con chicos con discapacidades motrices o cualquiera que precise alguna bicicleta para poder moverse.